Hola, yo soy Adriana, bienvenidos una semana más a mi canal. Hoy tengo un tema que espero que te resulte muy interesante. Vamos a hablar del almidón resistente. Vamos a ver qué es, qué beneficios tiene, qué alimentos lo tienen o en qué alimentos lo podemos generar y todo ello te lo voy a dejar escrito también, por supuesto, en mi web y abajo en la cajita de descripción aquí en YouTube te voy a dejar los tiempos. Es decir, que si quieres saltar o volver a ver alguno de estos pequeños capítulos puedes ir abajo en la cajita de descripción y hacerlo así. Lo primero que tenemos que ver es qué es el almidón. Permitidme por favor que lo lea. El almidón es el hidrato de carbono complejo o de absorción lenta en la dieta humana. Se encuentra en legumbres, cereales y tubérculos principalmente. Se digiere en nuestro intestino delgado y se absorbe para cumplir su función de aportar energía en forma de calorías. El almidón resistente ¿qué es? Es un almidón que es resistente ¿a qué? A la digestión. Es decir, pasa por nuestro intestino delgado y no tenemos las enzimas para digerirlo. Con lo cual pasa sin ser absorbido y en el colon las levaduras, las bacterias y los hongos lo fermentan. Se genera un prebiótico, que no es lo mismo que un probiótico, es un prebiótico, y que cuando fermentan producen ácidos grasos de cadena corta. En general nos interesa el butirato. Perdonad porque yo no soy muy técnica, yo sabéis que no soy ni médico, ni soy nutricionista, ni dietista, pero esto por lo visto es súper interesante porque en resumen lo que hacen es regular la inflamación, ayudar y estimular a la creación de una microbiota que sea saludable. Entonces, si quieres aprender más sobre esto, te voy a dejar enlazado abajo un artículo de la web Conacy que me parece súper interesante y que lo explica muy bien y desde un punto de vista quizá más científico de lo que lo estoy explicando yo. Otro nombre que recibe el almidón resistente también es almidón retrógrado. Se está relacionando y está asociado con la inflamación. Como sabéis, la inflamación muchas veces está relacionada también con la adquisición de peso. Entonces, cuanto más consigamos combatir la inflamación, en combinación con este almidón resistente y una alimentación y un estilo de vida saludable, podemos utilizarlo en nuestro beneficio para la pérdida de peso. Perdón, más que para la pérdida de peso, para la pérdida de grasa, porque lo que no queremos es perder masa muscular. Como os decía, algunos alimentos contienen naturalmente almidón resistente, como puede ser el plátano macho. En ellos, simplemente comprándolo verde, ya está lleno de este almidón resistente y vamos a poder disfrutar de los beneficios que hemos enumerado anteriormente. También lo encontramos en el plátano, en el mango o en la papaya, pero también lo podemos producir en algunos otros alimentos. Un poquito más adelante te voy a enseñar cómo lo producimos, qué forma de cocción específica tenemos que hacer para producirlo, pero ya te adelanto que lo podemos encontrar en la batata, en la yuca y en el arroz blanco. Los beneficios del almidón resistente los podemos resumir en tres. Uno, que no produce un pico o una subida de insulina en sangre. Dos, ayuda a la pérdida de grasa, sobre todo de grasa visceral, y esto es súper importante para la salud, porque la grasa tiende a acumularse alrededor de las vísceras y esto es bastante peligroso. Además, favorece el crecimiento de algunas bacterias buenas en el intestino, lo cual nos puede ayudar a reducir esta inflamación. Por último, en estos alimentos que hemos dicho, como la patata, la batata, el arroz blanco, ¿cómo podemos generar el almidón resistente? Es muy sencillo, simplemente debemos cocinarlos. En el caso de la patata y la batata, lo que he leído es que es preferible que sea cocinarlos con piel y luego los debemos dejar enfriar durante 24 horas en la nevera. Esto va a hacer que gelatinice el almidón y se convierta en resistente. No es necesario que lo consumamos luego en frío, se puede volver a calentar, pero sí que parece ser que no debe pasar los 130 grados. Si al recalentarlo lo calentamos demasiado y vuelve a pasar estos 130 grados, pierde esa gelatinización y pierde estas propiedades de almidón resistente. Así de primeras, entonces, para una dieta, por ejemplo, bajo en carbohidratos, incluso keto, para aquellos que se animen, podemos hacer sushi con un arroz que hayamos cocinado el día anterior, podemos tomar una paella también, sobre todo si la hemos dejado enfriar durante 24 horas, podemos hacer un pokeball, también con arroz, podemos tomar una ensalada de patata o incluso una tortilla de patatas, lo dejamos enfriar 24 horas en la nevera y lo podemos tomar. Y lo mismo con la yuca, que ya expliqué un vídeo donde os explicaba cómo hacer una masa de yuca que es súper versátil y riquísima, en este vídeo que os voy a dejar aquí enlazado. Hace mucho que no hago un vídeo y ya no recuerdo si es aquí o aquí. Lo voy a dejar enlazado, de todas formas, para que lo puedas hacer. Por último, espero que este vídeo te haya gustado, te haya servido y si es así, te voy a pedir que me hagas un favor, que le des like y que me dejes un comentario diciéndome si te ha gustado o incluso dejándome alguna pregunta que tengas. ¿Por qué te pido esto? Porque de esta manera YouTube va a entender que este vídeo... ¿Por qué te pido esto? Porque de esta manera YouTube va a entender que este vídeo es interesante, que es de provecho y lo va a mostrar a más personas para que más personas me puedan conocer y se puedan unir a esta comunidad. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Adiós.